Cuando yo estuve en Afganistán, nos atacaron con un RPG, estuvimos dos horas bajo fuego, doctora. Yo perdí a mi hermano mayor. ¿Estaba contigo ese día? Él decidió reenlistarse. No, doctora, él no puede haber firmado esos papeles. La patria me acaba de llevar uno, ¿por qué me van a llevar los dos? Mijo, tú le dijiste a tu mamá la verdad, por favor. Tú puedes tener la valentía de decirle. Conocí a mi novio y ahí empezaron todos los problemas con esta señora. Señora, yo vine a decir acá lo que realmente está pasando. No. Este es tu novio, no es mío. Yo estoy embarazada. Esta niña tiene problemas mentales. ¿Tú has tratado de matar? Mira cómo vengo poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel. La luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. masculine voice, executive y tu sexo. Si tu estás triste y acog jado, en el hecha... A caso cerrado. à MÁS REGLADO, HE DICHO. EL DRAMATURGO ALEMÁN BERTHORN BRECK DIJO, LAS MADRES DE LOS SOLDADOS MUERTOS SON JUECES DE LA GUERRA. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. SON JUECES DE LA GUERRA LAS MADRES DE LOS SOLDADOS MUERTOS. SÍ, PORQUE SON LAS QUE SUFREN REALMENTE LAS CONSECUENCIAS DE LAS PÉRDIDAS MÁS SEVERAS. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DEL DÍA DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. CUANDO UN HOMBRE SE CASA, EL JURA AMAR Y ESTAR CON ESAS PERSONAS EN LAS BUENAS Y LAS MALAS, EN SALUD Y EN LA ENFERMEDAD. DURANTE 30 AÑOS HE HECHO TODO LO QUE UN HOMBRE TIENE QUE HACER EN UN MATRIMONIO. PERO COMO TODO, LAS COSAS LLEGAN A SU FINAL. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTOR. JOSÉ, TÚ ERES EL DEMANDANTE. DIME QUIÉN ES HÉCTOR, POR QUÉ LO ESTÁS DEMANDANDO Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA, HÉCTOR ES MI PADRE. LO ESTOY DEMANDANDO PORQUE QUIERO QUE ÉL PARE EL PROCESO DE DIVORCIO, PORQUE MI MADRE NO ESTÁ MUY BIEN DE LA MENTE, NO ESTÁ MUY BIEN. Y YO NO VOY A ESTAR AQUÍ Y LO NECESITO A ÉL PARA QUE ÉL SE CUIDE DE ELLA. ¿Y DONDE VAS A ESTAR TÚ? YO REGRESO HACIA MI UNIDAD. YO VOLVÍ A REENLISTAR. AH, PORQUE ESTÁS EN EL EJÉRCITO. CORRECTO, DOCTORA. ¿HACE CUÁNDO ESTÁS EN EL EJÉRCITO? ESTUVE CUATRO AÑOS Y DECIDÍ TOMAR UN BREAK PARA VENIR ACÁ, SUFRÍ UNAS HERIDAS Y DECIDÍ VENIR, TOMAR UN MOMENTO DE RECESO Y ESTAR CON LA FAMILIA Y ESTAR CON ELLOS PERSONALMENTE PARA CUIDARLOS. CREO QUE ESTÁMOS VIENDO FOTOS TUYAS AQUÍ, EN TU UNIFORME. ¿QUÉ HERIDAS SUFRISTE ESTANDO EN SERVICIO? MIRA, DOCTORA, CUANDO YO ESTUVE EN ARGANISTÁN, SUPONÉ QUE YO ESTUVIERA AHÍ POR NUEVE MESES. LO EXTENDIERON A QUINCE. NO ES FÁCIL ESTAR AHÍ TODOS LOS DÍAS. ME LA IMAGINO, HIJO. NO ES FÁCIL. HUBO UN DÍA EN ESPECÍFICO EN EL CUAL NOSOTROS NOS FUIMOS EN UN CAMBOY Y NOS ATACARON CON UN RPG, VOLCARON UNO DE LOS HOMBIES Y EMPEZARON A DERRAMAR FUEGO. ESTUVIMOS DOS HORAS BAJO FUEGO, DOCTORA. WOW. DOS HORAS QUE SE SINTIERON UNA ETERNIDAD. UNA ETERNIDAD. UNA ETERNIDAD. YO PERDÍ A MI HERMANO MAYOR. ¿ESTABA CONTIGO ESE DÍA? NO. ÉL ENLISTÓ EN LOS 17 AÑOS. MI PAPÁ TAMBÉN ES UN VETERANO. YO LE SEGUÍ LOS PASOS A MI HERMANO PORQUE NOSOTROS CRECIMOS. FAMILIA MILITAR. SÍ. CRECIMOS Y ADORAMOS LA DISCIPLINA Y LA MANERA EN QUE SE CONDUCTE UNA. ESTE ERA TU PAPÁ? CORRECTO. OK. PUES MI HERMANO LOS HORAS ENLISTÓ. A DIOS ENLISTÓ. Y YO SEGUÍ LOS PASOS LOS MISMOS 17. MIENTRAS YO ESTABA EN BÁSICO, ME LLEVÓ LA TRISTE NOTICIA DE QUE MI HERMANO FALLECIÓ. EN AFGHANISTÁN. EN AFGHANISTÁN. ÉL ESTABA EN UN TOUR. ME DIJERON PARA IR A CASA, PERO HONESTAMENTE EN MI ESTADO DE MENTE YO DIJE, YA NO HAY NADA QUE YO PUEDA HACER, LLAMÉ A CASA, LE DIJE QUE NO IBA A IR, VOY A TERMINAR MI ENTRENAMIENTO EN BÁSICO, TERMINÉ MI TRAINING Y EMPECÉ EIT. LUEGO DE IIT ESTUVE EN COREA POR UN AÑO Y CUANDO REGRESÉ, QUE ESTUVE EN FORT CAMPBELL, KENTUCKY, A LOS TRES MESES, ME FUI PARA ALGANISTÁN. OK. AHORA DIME ESTO, ¿POR QUÉ TÚ QUIERES QUE TU PAPÁ PARE ESTE PROCESO DE DIVORCIO? YO COMPRENDO LO QUE TÚ DICES AHÍ EN LAS IMÁGENES, LA VIDA, LA MUERTE, SÍ, PERO EXISTE EL DIVORCIO. ¿HASTA CUÁNDO UN SER HUMANO SE TIENE QUE VER OBLIGADO A ESTAR CON UNA PERSONA QUE YA NO QUIERE, QUE NO LE HACE FELIZ, QUE LA CONVIVENCIA NO ES BUENA, QUE NO SE SIENTE PLACENTERO, ¿HASTA CUÁNDO TIENE QUE ESTAR? MI FAMILIA ERA MUY ADURADA, NOSOTROS CRECIENDO, UNA ADMIRACIÓN PARA NOSOTROS. YO Y MI HERMANO, ESO ERA UNA HERMOSURA, Y ESO NO SE VE EN PUERTO RICO. CUANDO MURIÓ MI HERMANO, PUES, LAMENTABLEMENTE CAYÓ ESO. CUANDO YO ESTUVE EN ARGANISTÁN QUE DECIDÍ VOLVER PORQUE POR LO DEL ATAQUE, MURIÓ UN AMIGO MÍO. YO SUFRÍ HERIDAS EN LA ESPALDA, NO FUE FÁCIL, AHÍ FUE QUE YO DECIDÍ GAÍ EN CUENTA TOMAR UN BREAKECITO. CUANDO REGRESÉ, ME DI CUENTA QUE EN CASA... YO REGRESÉ HACEN SEX MESES ATRÁS. ME DI CUENTA QUE EN CASA LAS COSAS NO ERAN LAS MISMAS. NO SE MIRABAN, NO SE HABLABAN, NADA MÁS SE HABLABAN CUANDO YO ESTABA DE POR MEDIO. TRATASTE DE INDAGAR QUÉ HABÍA PASADO, DE AVERIGUAR QUÉ PASÓ, QUÉ PASÓ ENTRE USTEDES. TRATÉ, PERO ME SIGUIERON IGNORANDO. NO, NO PASA NADA, PERO YO NO SOY BOBO. PERO DENTRO DE TODO, TÚ SIENTES QUE EL QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE QUEDARSE AHÍ CON TU MAMÁ, QUE NO ESTÁ BIEN, ES TU PADRE. O SEA, HAY QUE FORZARLO A ÉL A QUE SEA INFELIZ EL RESTO DE SU VIDA. VOY A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA ME RESPONDES ESO. REGRESAMOS ENSEGUIDA. HA LLEGADO UN MOMENTO EN QUE YA YO NO SOPORTO MÁS, YO NO PUEDO VIVIR EN ESTE MATRIMONIO. EL ME MATÓ A MI HIJO. EL QUE DEBERÍA DE ESTAR EN ESE ATAÚL QUE ME TRAJERON ES ÉL.